Si hablamos de la equidad, de misiones y deberes La incursión de las mujeres, es de grande resaltar Bravo mujer militar, por lo grandiosa que eres Porque tu historia mujer, nace como soldadera La que hundeaba la bandera, cuando salía a defender Con gran coraje y poder, a su patria verdadera Porque en este bello día, se debe precisar Que debemos bien honrar, con gusto y algarabía Esa enorme valentía, de la mujer militar Si hablamos de la equidad, de misiones y deberes La incursión de las mujeres, es de grande resaltar Bravo mujer militar, por lo grandiosa que eres Porque tu historia mujer, nace como soldadera La que hundeaba la bandera, cuando salía a defender Con gran coraje y poder, a su patria verdadera Porque en este bello día, se debe precisar Que debemos bien honrar, con gusto y algarabía Esa enorme valentía, de la mujer militar Con gran coraje y poder, a su patria verdadera Con gran coraje y poder, a su patria verdadera